Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén El lujerito mañanero ilumina mi sendero El lujerito mañanero ilumina mi sendero Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Con mi cuatrico voy cantando mi burrito va trotando Con mi cuatrico voy cantando mi burrito va trotando Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Tuki, 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 tukita Apurate mi burrito que ya vamos a llevar Tuki, 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 tuk Apurate mi burrito vamos a ver a Jesús Con mi burrito chabanero voy camino de Belén El lujerito mañanero ilumina mi sendero El lujerito mañanero ilumina mi sendero Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Con mi cuatrico voy cantando mi burrito va trotando Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Tuki, 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 tukita Apurate mi burrito que ya vamos a llevar Tuki, 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 tuki Apurate mi burrito vamos a ver a Jesús Con mi burrito chabanero voy camino de Belén Con mi burrito chabanero voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén